Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, querido y querida Wordpressera. Soy Jaime Garmar, he sido comercial durante más de 15 años en distintos sectores y en la actualidad tengo una empresa de soporte y mantenimiento Wordpress. Soy el productor del podcast especializado en todo el ecosistema Wordpress y de negocios online, pero empecemos por el principio. Empecé a toquetear Wordpress por el año 2013-2014 de una forma realmente anecdótica. Me habían comentado que esto de Wordpress la gente podía hacer webs de una forma fácil e incluso venderlas. Empecé a practicar, pero de una forma bastante, bastante relajada. Tenía todavía mi trabajo por cuenta ajena como comercial y la verdad que lo hacía sin ningún tipo de interés a corto plazo. Pero no fue hasta aproximadamente el año 2017 cuando vi en Wordpress una posibilidad de futuro profesional. Empecé a ganar mis primeros clientes y por fin decidí salir de mi burbuja. Empezar a aprender más, empezar a conocer a otra gente que usaba este gestor de contenidos. Había oído hablar que existía una web llamada Meetup.com donde había grupos de personas que anunciaban quedadas para dar formación o compartir conocimientos de una forma gratuita. Compartir experiencias y conocimientos de todo tipo. Y mira por dónde me dio por buscar una tarde la palabra Wordpress. y me apareció un grupo pues no más a 20 kilómetros de donde yo me encontraba en ese momento, en ese día. Tiré todos mis miedos a la basura, cogí el coche, cogí carretera y hacia allí que fui. Cuando llegué a la localización, había gente esperando en la puerta, no más de 10 personas creo recordar. Pero ya en la puerta se respiraba cierta simpatía, ganas de aprender. Tuve una acogida bastante rara porque la gente que estaba allí me trataba casi como si me conociera. Y eso realmente me hizo sentir bastante seguro y sobre todo con ganas de empezar. De que empezase ya la tarde de charlas, etc. Yo allí realmente no conocía a nadie, no conocía a la ponente, solo conocía el título de la charla y su nombre. La charla la verdad que fui porque me llamó mucho la atención. Era algo así como workation, trabajar como si estuvieras de vacaciones. Una chica que nos contó sus vivencias de cómo había estado viajando durante semanas por el mundo y trabajando a la vez. ¡Guau! Es algo que me fascinó. Porque para mí el mundo del emprendedor libre era algo que estaba en mis planes. Era algo que no sabía cuándo se iba a hacer realidad, pero el deseo ahí estaba. En ese momento ya no pude resistirme. Empecé a asistir a otras charlas de la misma Meetup, una tras otra. Empecé a escuchar cosas como buenas prácticas en WordPress. Cosas como acuérdate de hacer backups siempre que vayas a toquetear algo de código. No dejar el usuario admin. Dejarlo es de locos. El no usar la W y la P mayúscula es de gentuza, ¿de acuerdo? O sea, haz las cosas bien, etcétera, etcétera. Cosas que hasta ahora había solo leído y ya lo empezaba a escuchar de otras personas, ¿no? Sobre todo me di cuenta que sin querer estaba conociendo a la comunidad que participaba en hacer crecer el proyecto WordPress. Algo que cada día más me interesaba. Algo que incluso me empezaba a dar mis pequeños beneficios, ¿no? Aparte de mi trabajo. Y sobre todo, allí conocí a uno de los pilares más importantes de la comunidad WordPress España. El gran Fernando Tellado. Es más, esta charla me vais a permitir que se la dedique a él por todo el apoyo que siempre me ha dedicado. Tanto en lo personal como en lo profesional. Fer, se te quiere. Muchísimas gracias por todo lo que hiciste y haces por todos nosotros, por toda nuestra comunidad WordPress. Esta charla va dedicada a ti, ¿de acuerdo? Pues así, sin comerlo ni beberlo, estaba ante una eminencia, como bien todos sabéis. Por eso, yo en ese momento, ya que soy muy echado para adelante, le eché cara, me presenté y le pregunté. Oye, ¿aquí qué hay que hacer para participar? Ay, ¿dónde me metí en ese momento sin saberlo? No me di cuenta, hasta tiempo después, que en ese momento mi vida iba a cambiar totalmente. Pues esta persona me dijo, mira, si quieres, prepárate algo que más o menos controles de lo que tú haces y te vienes aquí una tarde y no lo cuentas y así aprendemos todos juntos. Mira, incluso dentro de poco va a haber una Wordcam en Madrid, que es como esto, pero más grande, que oye, que si quieres, preséntate y a lo mejor, si tu charla interesa, a lo mejor puede ser seleccionada. Y si no, como mínimo, asistirás. Pues esa fue mi primera Meetup como oponente y también mi primera Wordcam como oponente. Se puede ver que era mi primera por la cara de terror que tenía, mi primera Wordcam y asistía como oponente. Ahí empezó un no parar. Empecé a asistir a todas las Wordcam de España que podía y, como no, intenté ir a todas de por ente. Creo que solo fui a una como asistente ese año, no lo recuerdo, como voluntario, bueno, casi todas como speaker. Cuando pasaron unos años, un par de años, quise introducirme mucho más y comencé a colaborar en la organización de eventos WordPress como la Wordcam Madrid, también de voluntario, como ya decía, en otras Wordcam, participando también en Wordcam online. Era algo que no solo quería, era algo que necesitaba, necesitaba sentirme útil dentro de la comunidad para así agradecer de una forma a este software libre que tanto estaba haciendo por mí y mi futuro profesional. Muchos creen que esto de la comunidad WordPress es algo raro. La gente lo ve desde fuera como algo con un fin extraño del que no todo el mundo sabe o comprende. ¿Hacer crecer un proyecto sin sacar nada a cambio? Qué raro, ¿no? Pues sí. La comunidad WordPress es ese conjunto de personas que continuamente ayudan a que WordPress sea más grande y de forma altruista. Esto de altruista, entre comillas, porque ahora después veremos que algo de beneficio se puede sacar, por supuesto. La comunidad WordPress es un aprendizaje constante que te beneficia como persona y como profesional. No solo por el alma de esta comunidad, sino también por los códigos que la hacen ser una comunidad con expectativas de respeto, expectativas de consideración por todos sus participantes. Todo el mundo que está en la comunidad WordPress busca aprender. Por eso también ofrecen como moneda de cambio su conocimiento en muchas ocasiones. Como decía antes, esto se hace de manera altruista, pero se consigue un beneficio en forma de darte a conocer. Participar en la comunidad WordPress te hace aportar valor frente a tus superiores, frente a tus clientes. Que dediques parte de tu tiempo a contribuir en un proyecto tan grande como lo es WordPress hace que te diferencies entre el resto de profesionales que solo lo usan por su trabajo o por beneficio propio sin mostrar ningún tipo de iniciativa. Por otro lado, el ocio, viajarás, harás nuevos amigos, harás nuevos contactos, lo cual se traduce también en un mayor alcance para colaborar en proyectos, tener colaboradores. Ya no irás solo, irás acompañado con gente con tus mismos intereses y o necesidades. Hay personas que ven la comunidad WordPress como cualquier otra comunidad tecnológica o de negocios. Algo así. Y para nada es esto. La comunidad WordPress es esto. Más de 500.000 voluntarios repartidos por todo el planeta con un objetivo común. Personas que quieren aprender. Personas que quieren enseñar. Personas que van aprendiendo en su camino para que otros aprovechen, incluso mejoren todo eso que van aprendiendo con aportaciones por el bien común. Personas que quieren ayudar. Que apoyan proyectos profesionales o de vida. Personas con las que colaborar. Aprender no solo de WordPress. Aprender de marketing. Aprender de negocios. Aprender a hacer crecer tu proyecto o empresa. Personas con las que compartir vivencias. Personas con las que compartir sueños. Compartir viajes. Aviones. Trenes. Hoteles. Una comunidad de amigos. Una comunidad de familia. Eso es la comunidad WordPress. Estas son las personas que hacen que WordPress crezca. Y sea una realidad. WordPress existe gracias a todos nosotros que estamos hoy viendo, participando en este evento. Bueno, también por ahí dicen que hay un tal Matt Mullenberg que tiene algo que ver, pero bueno, eso es algo que se está investigando, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes colaborar en la comunidad WordPress? Existen muchas formas de colaborar en la comunidad WordPress. Existen 19 grupos dentro de WordPress ORG. Pero inicialmente podrías hacerlo ayudando en los foros de soporte, dando respuesta con tus conocimientos a esas preguntas que hacen otros usuarios y que esté dentro de lo que conoces, ¿de acuerdo? Aunque sea dar respuesta a una pregunta, eso ya es ayudar dentro del foro de soportes de WordPress ORG. Diseñando nuevos temas o bloques, desarrollando nuevas funcionalidades, nuevos plugins, nuevos widgets, mejorando lo que ya hay en los equipos de traducción, traduciendo WordPress o plannings o themes a otros idiomas. Organizando y participando en eventos o meetups, en eventos como este tipo o en meetups locales, hablando de ello también, hablando de WordPress, en tu blog, en tu podcast, en cualquier medio el cual utilices para hablarle al mundo. Y mucho más. Existen muchísimas otras cosas que puedes colaborar en la comunidad WordPress por el futuro del proyecto, por nuestro futuro como profesionales dentro de los que usamos WordPress. Toda la información que necesitáis está en es.wordpress.org.colabora. Muchísimas gracias por escuchar esta charla. Muchísimas gracias por colaborar. Muchísimas gracias por todo lo que aportáis. Muchísimas gracias por estar ahí, por acudir a Meetups, por ayudar en Meetups, por colaborar en eventos, por hacer crecer WordPress. Muchísimas gracias por pertenecer a esta comunidad. Mi nombre es Jaime Garmar. Mi podcast es Club WordPress Emprendedores Online. Y podrás ver todos mis enlaces en jaimegarmar.com. Se os quiere, cuidaros y a ser felices.